Jimmy Savile, conductor de televisión del Reino Unido, que fue acreedor de varios reconocimientos por su trayectoria en el medio. Dejó de vivir en el año 2011. Durante su vida fue acusado en repetidas ocasiones por abuso de personas y después de haber fallecido. Se descubrieron más de 100 casos en los cuales este hombre practicó la necrofilia. Este hombre tenía acceso a la morgue pública del Hospital de Enfermería General de Leeds y al menos otros 15 sanatorios en el Reino Unido. Sus innombrables actos fueron descubiertos debido a las múltiples quejas de empleados de estos hospitales en los cuales llegaron a descubrirlo teniendo relaciones con varios cadáveres. Debido a la fama desmedida del conductor, estas personas no quisieron hacer declaración alguna mientras siguiera vivo. Después de haber fallecido, el secretario de salud pública del gobierno británico, Jeremy Hunt, ofreció una disculpa pública a los familiares de los difuntos implicados en este horrible acto. Después de esto, el presentador fue considerado como uno de los peores delincuentes necrófilos en la historia del país. Ted Bondi Para los estudiantes de psicología, amantes del terror y aspirantes a detectives, la historia del infame Ted Bondi es demasiado interesante para poner como ejemplo a un asesino serial. Siempre salta el nombre de este terrorífico personaje. Este psicópata es famoso por ser el hombre que más mujeres ha atacado, secuestrado, violado y matado en toda la historia del mundo. En su haber se encuentran más de 300 casos de mujeres que perdieron su vida por su culpa. Su primer crimen fue a la edad de 27 años, cuando ingresó por la fuerza, a la recámara de una chica universitaria de 18 años de edad. Al entrar, Ted violó a la chica con la pata de una cama después de verla dejado inconsciente con un golpe en la cabeza. No falleció, pero quedó con daño cerebral irreparable. Su primer asesinato lo hizo un mes después. Hizo exactamente lo mismo, solo que esta vez arrastró a la mujer afuera del campus de la escuela y sus restos fueron encontrados un año después en una montaña cercana al lugar. Después de esto, Ted comenzó a asesinar mujeres con mayor frecuencia. Después de esa noche en la que mató ocho chicas, luego procedió a asesinar a más de 30 víctimas en el mes de febrero de 1974. Ted Bundy estuvo fugitivo de la ley por ser una persona altamente escurridiza. Su manera de operar incluía hacerse pasar por un doctor, un abogado o un policía. Las autoridades batallaron durante más de dos años en encontrarlo, hasta que, gracias a un descuido, mientras iba al volante, lograron identificarlo y detenerlo. Durante esos años, Bundy mató a más de 100 mujeres. Ese mismo año logró escapar dos veces de la cárcel. Y hasta 1979, cuando por fin lograron capturarlo y mantenerlo encerrado tras las rejas, finalmente, en 1989, fue ejecutado. Dennis Nielsen. Es un hombre que causó pánico en el mundo estudiantil a finales de los años 70. Cuando salió de un bar acompañando a un joven estudiante de universidad, ambos se fueron al departamento de Dennis y ahí mantuvieron relaciones durante toda la noche. A la mañana siguiente, el gusto por el chico fue tanto, que Dennis decidió quedarse con él para siempre. Lo estranguló hasta dejarlo sin vida. El asesino arrastró el cuerpo del joven a su tina, donde sostuvo relaciones con el cadáver durante varias semanas. Después de siete meses y muchas aventuras, quemó el cuerpo y fue a conseguir otro. Esta dinámica lo mantuvo durante diez años con 14 personas distintas. Todos los hombres y la mayoría jóvenes estudiantes, cuando lo capturaron, fue un día que los vecinos de su casa olieron la putrefacción que venía de su hogar. En esta ocasión, ya tenía varias semanas practicando la necrofilia con el cuerpo de su hija. El hombre ya estaba completamente desangrado y desnudo sobre el cadáver. El asesino violador de muertos había cometido suicidio. Este caso es estudiado en universidades de psiquiatría y psicología e encaja perfectamente con el perfil del asesino sádico y psicópata con cero sentido común y nada de arrepentimiento. Gracias por ver el video.